Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Juan Carlos Nungaray, para los que no me conocen y para los que sí, hola otra vez. Y sí, como dice el video, lamentablemente caí en la tentación y también compré una crema de 15 mil pesos. La misma historia, nos cooperamos entre dos personas. Sí, la crema de 15 mil pesos es muy buena. Ya, a ver chicos, ya, hablando en serio, sí, hoy vamos a platicar de dos cremas que son muy, muy buenas. Bueno, en sí son tres productos que son muy, muy buenos para el cuidado de la piel. Y que estos tienen que ver específicamente para las personitas que tienen o han tenido acné. Porque pueden ayudarlos en los dos casos. Por un lado, para poder ayudar a sanar esos granitos. Y por otro lado, para quitar las cicatrices. Pero también, la tercera recomendación es para ayudarles a mantenerse con menos brillo en la piel. Controlando más la grasita que de pronto segregamos en nuestra carita. Y bueno, ¿por qué estoy haciendo este video? Lo estoy haciendo porque en días pasados, a lo mejor ustedes no se dan cuenta. Pues porque ya, ya pasó. Porque siempre intento, pues, estar lo más impecable posible para ustedes ante la cámara. Para, pero tuve un brote de acné por cuestiones de estrés. Fue estrés lo que me ocasionó un brote de acné muy extraño. Porque, déjenme platicarles, que en mi adolescencia yo no tuve acné. Obviamente, sí me salieron los granitos. Bueno, y algunos muy grandes. Pero, de ahí a que yo dijera, bueno, tuve así, ya saben, la piel muy marcada o llena de granitos. Jamás, o sea, salía uno que otro y punto. Por eso, me cayó muy de extraño que especialmente en esta zona. Y miren, si ustedes ven al detenimiento, todavía se alcanza a ver un poquito. Que en esta zona, de pronto, empezaron a salir muchos granos. Pero no empezó así la historia. La historia comenzó con unos pequeños granitos que me empezaron a salir en estas zonas. Especialmente en estas zonas. Y en la frente que yo tengo de esos granitos. Ya se me quitaron. Que eran unos granitos muy, muy pequeñitos. O no sé cómo llamarlos. Eran muchitos. Muchos, 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 muchitos. Y entonces, pues, yo dije, híjole, eso no está padre. Entonces, intenté con las cuestiones naturales. Con las mascarillas que a veces yo les presento aquí. Y las mascarillas naturales son muy buenas. Pero cuando hay un factor extra que te está ocasionando ese acné. Entonces, ahí sí viene el momento de ponérmanos a la obra. De abrir la cartera. Y lamentablemente, tener que apoyarlo. La segunda recomendación. Y la tercera recomendación. Ahí es donde sí les tengo que decir que hay que abrir la cartera. Como les platicaba hace ratito. E invertirle un poquito más. Además, ustedes ya saben que yo siempre, o bueno, casi siempre intento darles, pues, recomendaciones de algunos productos que estén al alcance de todos. Lamentablemente, cuando ya es algo más fuerte como el acné, todos los productos son caros. Entonces, más vale invertirle cuando va empezando la situación a cuando ya el problemita está bastante severo. Porque puede salir más caro. Así que para esos granitos, les voy a recomendar. ¿Se acuerdan? Que hace tiempo les puse algunas cremas de la Roche-Posay. Aquí está. Bueno, pues este se llama Efaclar Duo Mas. Acá está el más. Ah, que la sombra. Ahí está. ¿Sale? Ahí estamos. Efaclar Duo Mas es una crema que lo que va a hacer es ayudarte a quitarte los manitos. ¿Sale? ¿Cómo va funcionando? ¿Y en qué momento te das cuenta que empiezas a tener reacción desde la primera aplicación? Realmente es muy, muy buena. La recomendación es que primero te laves tu carita con un champú de estos. Después que te seques tu carita con una toalla limpia. Porque acuérdense que también las toallas pues acumulan mucha, mucha, mucha bacteria. Y después vas a aplicar Efaclar Duo Mas. ¿Sale? Sí, la Roche-Posay. Ahí está. Va. Te la aplicas. ¿Qué fue lo primero que yo sentí? Cuando me la apliqué yo traía muchos granos. Traía muchos granitos. Entonces sentí un ligero ardorcito. Y yo dije, bueno, seguramente es una reacción normal. Dicho y hecho, lo que hace es primeramente como resecar los granitos. Después, ya pues obviamente fui y me dormí. Y al otro día lo primerísimo que noté fue que los granitos estaban desinflamados. O sea, ahí estaban, pero estaban desinflamados. Porque las cremas tampoco son mágicas y no vas a tener un efecto al 100% de un día para otro. Entonces estaban desinflamados y yo dije, ¡guau! Por fin, por fin creo que encontré una forma efectiva de quitarme los granos rápido. Bueno, ¿y cuánto cuesta esta cremita? Esta cremita cuesta $485 pesos mexicanos aproximadamente, dependiendo de dónde la compres. Yo la compré en Sanborns. Trae 40 mililitros, viene en presentación de cajita de farmacia y adentro viene un instructivo para que tú sepas muy bien cómo utilizarla, ¿sale? Así que está, Efaclar Duo Más. Es buenísima. Hay otras Efaclar, como la Efaclar K, creo. Pero a mí la que me recomendaron fue esta, ¿sale? Se las pongo nuevamente para que la conozcan. Bueno, y tercera recomendación. Cuando tú tienes brotes de acné, lo más normal es que después de los granitos te queden cicatrices. Y dependiendo de qué tan fuerte haya sido tu brote de acné, entonces tendrás cicatrices muy superficiales o un tanto más profundas. A mí nunca se me ha hecho una cicatriz profunda, por lo que pueden ver, todas las cicatrices que se me han hecho han sido bastante superficiales, en forma como de manchitas cafecitas que después se van con el tiempo. Pero si tú lo que quieres es sacarlas rápido, pues la dermatóloga me mandó este, que es Cicaplast Baume P5, ¿sale? Esta también es de la Roche-Posé y es mucho más económica, ¿va? No sé si la estoy pronunciando bien, pero es un montón de sí. Y es mucho más económica, esta cuesta $148 pesos, pero pues ya entre los tres, pues ya son casi $700 pesos, ¿no? Es un kitsito que seguramente te va a dar mucho, mucho resultado, o más bien un buen resultado, te va a dar mucha efectividad. Así que, pues ahí está, una recomendación más, pues por si tienes brotes de acné. Amigos, pues hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Ya tenía un ratito que no les pasaba tips de cremas, porque no, la verdad es que no había tenido la necesidad de comprar tanta crema. Me había mantenido con mi protector solar y mi hidratante y punto, y ahorita que tuve el brote este de acné, pues sí, tuve que invertirme, ¿no? Pero, pero por allá abajo en la cajita de descripción les dejo los datos de los productos para que vayan y los compren, si ustedes no quieren así. Pero antes, y como ya les decía, vayan con su dermatólogo. También los quiero invitar a que me sigan en las redes sociales, por allá les dejo todas mis redes. Ya van en Twitter, arroba JCNungaray1. En Facebook, con Carlos Nungaray. Nos vemos la próxima segmenta. Bye.